Vamos a estar representando a Cacería Saturno, que es nuestra obra. Es una obra que habla de muchos temas, de muchas aristas. Lo que tiene de particular para nosotros es que es una obra que nosotros la hemos escrito a partir de una investigación que hicimos acá en Palpalá. Que estar en Palpalá para nosotros es bastante intenso. Así que bueno, es una obra que habla de la contaminación, que habla del amor, que habla de una pareja que está en esta cacería del éxito y no sabemos si en verdad qué pasa con esos ideales y con esos proyectos o ilusiones que buscan. Y la obra está dirigida para público adulto a partir más o menos adulto y adolescente, 16 años, 18 años para en adelante. Es una obra que bien llega a todo Jugenio, tuvimos la suerte de ir a Salta y son realidades que Bolivia, son unas realidades bien latinoamericanas estas, del obrero que trabaja en fábricas y cómo quedan los lugares, cómo quedan las relaciones sociales dentro de la comunidad y cómo quedan las relaciones sociales de pareja, la familia. Como Doris y Julián son una pareja, nosotros lo contamos desde el amor, una problemática que trasciende el amor mismo. Queremos invitar a todas las personas de Palpalá, a todos los vecinos y vecinas que vengan a la experiencia de esta obra que surge a partir de acá, de ustedes. Así que los esperamos a todos a las 21 horas en la Casa de la Cultura de Palpalá, acá en la calle Río Chubut, esquina Congreso, barrio Paso de Jama. Tiene un costo por persona de 150 y el INT, el Instituto Nacional de Teatro, hace una promoción en el cual ingresan 3 y pagan 2, o sea 3 por 300 pesos. Los esperamos a todos, muchas gracias a ustedes.